¡Hola! ¡Buenas noches! Esto es A Dos Voces. ¿Qué hace? ¿Cómo estás, Marcelo? Un día que, viste, lo venimos diciendo miércoles. Prestemos atención a la situación del COVID y a los datos que vienen apareciendo. Porque, a ver, todos los miércoles, hace 3, 4 semanas, decimos récord de casos. Y hoy, súper récord, 10.555 casos de contagio, tema que en una imprevista reunión en la Casa Rosada se convocó los 3 ministros de Salud, el jefe de gabinete, funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad, analizando este tema, 10.550 casos de infectados, súper récord. Sí, porque además, Marcelo, después vuelve a poder encontrar la vuelta, a decir, bueno, estos 10.500, ¿de cuántos días fueron? Pero lo concreto, hubo que 10.550 personas que se contagiaron. Sí. Y mirá los muertos. 276, también una cifra muy elevada. Obviamente, a ver, tenemos la información de que se trató en la Casa Rosada que hubo cierta preocupación por parte del área sanitaria, en especial por lo que está ocurriendo. Esto, digamos, esto está influenciado por la Ciudad de Buenos Aires y por provincia, pero también por la extensión en el resto de las provincias. Algo que había empezado incipiente la semana pasada, se está federalizando el COVID nuevamente, complicando en muchos lugares. Y atención, Edgardo, a diferencia de lo que pasa en la ciudad y también en la provincia, que el tema de terapia intensiva aflojó un poco, o sea, está bajo control, está estresado, pero bajo control. En muchos lugares del interior del país, la situación está complicada y está en muchas provincias al límite. Sí, es que, Marcelo, ya no hay, cuando repasamos los datos día por día, hay días que ya no hay provincia que no tenga casos de COVID. Mirá, yo te pongo el ejemplo de lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo una reunión de Kicillof con los intendentes del interior. Están muy preocupados por cómo está avanzando el COVID en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y si tiene algo que ver con lo que acabás de señalar vos, lo que buscan es, en esos municipios del interior, blindar, blindarlos. ¿Vos te acordás que antes...? Ya eran municipios, estaban liberados. Ah, liberados. Entonces, lo que teme Kicillof es el efecto, la gente de salud de la provincia, el efecto San Juan, Santiago del Estero y Jujuy, que estaban bien y de repente se complicaron. Mira, ahí estamos. Todas estas lucecitas son focos de contagio y muchos nuevos, ¿no? Porque el interior del país, acordate, fase 4, fase 5, no hace mucho, hace 15, 20 días atrás y se ha complicado. En Capital Federal y con Urbano, lo que se está diciendo, y fue en materia de esta reunión imprevista que se organizó en la Casa Rosada, para ver cómo sigue esto, es que, bueno, hay alguna cuestión de carga de datos que ha abultado, pero más allá de eso, los contagiados están y los muertos están. Exactamente. Y yo te decía que tiene que ver la información que tengo de Provincia de Buenos Aires con lo que señalabas vos de la situación sanitaria, porque ¿qué pasa? En el interior están apareciendo casos en ciudades que no tenían y son ciudades cuya asistencia médica es muy limitada. Fijate que la gente cuando tiene problemas se va a La Plata, a Bahía Blanca, o viene a Capital Federal. Entonces están preocupados porque no tienen la capacidad de terapia intensiva si el virus empieza a desplegarse y mucho en el interior de la provincia. A ver, la información que se manejó hoy, bueno, se habló de la situación de Río Negro, muy preocupante, algunas ciudades importantes, como es la ciudad de Roca, con respecto al tema de terapia intensiva, muy complicada, Jujuy también, bueno, esto se sabe, viene de algunos días, muy complicada, Mendoza también, están señalando, por lo menos a las autoridades sanitarias, que está difícil la situación. Y bueno, entre Río, Santa Fe, Córdoba también, bueno, San Juan vos lo señalaba, nuevos casos y nuevos rebrotes y nuevos niveles importantes. No, digamos, no me quiero, no queremos repetir con el, decíamos que la semana pasada estábamos en el peor momento, porque es momento de suba y momento de más hartazgo de la sociedad con respecto a la cuarentena. ¿Y sabés dónde se nota, Marcelo? Bueno, al margen de la gente que sale, va a las plazas, se nota mucho en la gente que en algunos momentos deja usar el barbijo. Y vos lo ves, en el Conurbano de Buenos Aires lo ves, mucha gente que se saca el barbijo, se juntan, digamos, es como, todo tiene que ver con el hartazgo que vos decís. Sí, efectivamente, por eso decimos que es el peor momento, por eso, porque estamos en un nivel alto de curva. Intramuros, hoy en la Casa Rosada, ¿qué dijeron las autoridades sanitarias? Bueno, que a pesar de estos números, hay números que están indicando que la cosa está cediendo un poco. Por ejemplo, el nivel de utilización de camas de terapia intensiva en Capital y en el Conurbano mejoró. Hace una semana, por ejemplo, el Conurbano era recta, para arriba era un desastre, ahora se aplanó un poquito. En Capital, el índice de contagio, ¿te acordás del famoso R? Sí. Está abajo de 1. Esto quiere decir que por cada infectado se contagia una persona menos, o sea, no llega a contagiar a una más. Es un dato muy positivo, pero el dato global es demoledor. Sí, porque además la preocupación, vos te acordás que en un momento decían, no, es la gente de la Ciudad de Buenos Aires que va y contamina el interior del país, o del Conurbano que contamina el interior del país. Ahora están preocupados porque dicen que el virus va y viene, que lo puede llevar alguien que tiene que viajar, o porque tiene que llevar mercadería, por lo que fuere, pero que ahora el peligro es ese, que vaya y venga y que no se sepa quién en realidad lo está llevando. Si es del interior al AMBA o del AMBA al interior del país. Seguro. Y además, atención, estamos con un nivel de contagios que ya no se está ubicando. Creo que ayer estábamos en el puesto 12 mundial. Digamos, es lógico que hay muchos países que han bajado. ¿Por qué motivo? Porque ya la pandemia pasó, por ejemplo, por Europa, la parte más. Y ahora está radicada en América Latina. Mirá, acá lo tenés, Marcelo, lo que vos señalabas. Mirá, Estados Unidos en primer lugar con 5.817.538 personas. Después Brasil, la India, la India y Brasil con bolsones de pobreza muy importantes donde se contagia mucho. Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia, España, Chile y ahí viene la Argentina, ¿no? Claro, el puesto número 11. Fíjate, Francia, Italia, el Reino Unido que estaban muy altos, como han bajado. Igual la preocupación está en Europa por las vacaciones en Italia y en España que han vuelto a generar un movimiento del COVID. Por eso, es una situación complicada para el país, la verdad, no queremos ocultar nada. Viste, como que todo el mundo se relajó y dijo, bueno, más sí. Pero el más sí, pará, que si no te toca, si vas a la terapia intensiva y no tenés cama, no es más sí, ¿no? Y un tema que se ha dado, que lo que están viendo en las autoridades y sin importar en el partido político y es el tema de la juventud. Que la juventud se hartó muy rápido de todo esto y dice, si yo me contagio no me va a pasar nada, estaré unos días con una gripe. Y entonces hoy la juventud es un efecto, genera una movilidad del COVID muy importante. ¿Cómo sigue esto? Mañana nueva reunión, se volvió a convocar hoy, después de esto, en la Casa Rosada. Mañana nuevamente, presidida por el jefe de gabinete, las autoridades sanitarias, autoridades políticas. No va a haber encuentro previo al anuncio de la extensión de la cuarentena entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Ahí ya empieza la política. La política, porque además está pasando de todo, inclusive, por ejemplo, a uno de los últimos hechos, el tema de educación, ¿no? Que fíjate que el gobierno nacional le puso el pie a la ciudad y decía, un momentito, la vuelta a clase... La verdad es que no estamos para cuestiones políticas con este tema. Esto es lo que yo opino, ¿viste? Porque el argumento de, o sea, si el argumento es no pueden volver las clases para un sector de 5.000 alumnos... Los que no tienen conectividad, exactamente. Por una cuestión sanitaria, ok. Ahora, que no puedan volver porque, no, che, va a quedar mejor Rodríguez Larreta de nosotros, es lamentable. Por eso, Marcelo, a ver, pero van a tener que decidir, por ejemplo, qué pasa en el AMBA, ¿no? Yo te digo, del lado del conurbano de la provincia de Buenos Aires, por el conurbano dicen, no nos vamos a oponer a las cosas como siga el plan de Rodríguez Larreta. Lo que dicen es que en el conurbano no va a haber apertura ni de bares ni de restaurantes. Es que va a ser todo la flexibilización igual, igual. Si se mueve algo, esa cuenta gotas, previa presentación del intendente y aprobación del gobernador. Pero, por ahora, take away y delivery. La Ciudad de Buenos Aires presentó en esta reunión, de acuerdo a la información que tenemos de la Casa Rosada, el esquema para que abran los restaurantes con mesa y servicio de mozo afuera. Ojo que hay muchos restaurantes, no tiene afuera. Las veredas son... Son algo, exactamente. Hoy, por ejemplo, estuvimos periodísticamente en el restaurant El Imparcial, que es súper conocido. Sí, histórico. Histórico, la veredita es de 50 centímetros. Vos se podés decir, bueno, si te alejas un poco del centro de la ciudad, pero acá... Salvo que, bueno, las calles, anulen las calles, pero ahí la calle es alta, hay colectivo, bueno, es una calle... Digo, pongo este ejemplo porque hoy lo cubrimos mediáticamente, ¿no? Hubo un móvil ahí. Pero, bueno, ¿se plantea eso? ¿Se plantea algo de la actividad de la construcción? Sí, que la actividad de la construcción fueron los primeros que presentaron un protocolo. Yo me acuerdo, te digo, para marzo, abril ya tenían presentado, tanto el gremio, la UOCRA, como las cámaras empresarias han presentado un protocolo. Pero como avanzó todo tanto... No, lo que pasa es que ahí el 70% del, digamos, el obrero de la construcción viene de la provincia, hay un gran traslado, pero se permitirían pequeñas obras, aparentemente. Y con respecto a ese restaurante, está la campaña de todos los restaurantes, los chefs y demás que dicen basta de sillas arriba. Y, digamos, la típica imagen que hay hoy, que están todas las sillas arriba de la mesa. La idea es que se abra, pero está sujeto a la reunión de mañana y, obviamente, a los datos. Tengo entendido, Alberto Fernández, bueno, extiende la cuarentena, nos vamos a una cuarentena súper récord, de 180 y pico de días. O sea, tenemos más días de cuarentena que de días que faltan para terminar el año. Pero esto se va a hacer el viernes, ahí sí estaría Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Pero, bueno, ese es un momento difícil porque el problema es que la gente, como dijo, por más que le digamos hay cuarentena, la gente dice basta de cuarentena. Y esto es muy difícil de manejarlo para cualquier gobierno. Marcelo, me hiciste acordar, hablaste del tema de la movilidad. Lo que va a seguir vedado para el trabajador que no es esencial es el transporte público. Por ahora y por un tiempo realmente muy importante, el trabajador que no sea esencial va a seguir como hasta ahora. Que se arregla como puede o el empresario le paga, o el dueño o el comerciante le paga un remiso o va por su cuenta. Pero va a seguir vedado el transporte público. Estamos ahí viendo a la senadora Anabel Fernández Agasti. Vamos a hablar porque en el medio de esto mañana se debate la reforma judicial. Hay un gran debate. También vamos a estar con Silvia Líaz de Pérez, de Tucumán. Un móvil. Vamos a dialogar con ambas. Dos posiciones. Acá en A Dos Voces tratamos de hacer ni periodismo militante ni de guerra. Periodismo. Y escuchar todas las voces, todas las opiniones. Esto es lo que es constructivo y esta es la forma de tratar una pequeña contribución, tratar de resolver los problemas. Estamos en la 10 de última. Esta es la verdad. Ahí está Leandro Santoro. Con él vamos a hablar de todo este debate político que hay en la Argentina. Junto a Jorge Lloma y a Julio César Cobas. Sí, y bueno, y también vamos a tratar de todo lo que tiene que ver con este decreto que, digamos, otra intromisión del Estado en la economía privada, el decreto que, digamos, tiene que ver con la empresa de teléfono. Se declara esencial todo el servicio de telefonía celular, internet y... Que no solo es por el impacto sobre el sector, que es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Y el cable. Sino que tiene que ver con qué rumbo toma el gobierno, digamos. Si es todo intervención o no. Y bueno, va a estar José Cretaz, Alejandro Alfie y Marcelo Celani. Y te digo, hablando de esto, acaba de... ¿Te acordás del chat Nuestra Voz? Sí. Que nos integran más de 200 empresarios, los empresarios más importantes de la Argentina. 250 creo que son. Acaban de activarlo precisamente por este decreto. O sea, acá hay empresarios, sí, de las empresas afectadas, telefónica, telecom, este... Claro, este... Todo lo que es telefonía, cable... Sí, directví, por ejemplo. Bueno, no, acá hay un montón, no tienen nada que ver, ¿no? Sacaron, esto va a hacer ruido, te lo estamos comentando acá, no se sabe nuestra voz, ¿no? Dice, otro DNU, así empieza. Dice, ahora sin servicio TIC, de tecnología, información y comunicación. Ataca derechos. Detiene inversiones en industria donde la innovación es crítica, afectando el progreso de los argentinos. Educación, trabajo y libertad de expresión dependen hoy de internet. Y la pregunta se hace, ¿qué internet tendremos sin inversión? No regulemos más las TIC, ¿no? Es una manifestación importante de lo que se puede decir el establishment argentino, los empresarios argentinos. En primera persona, pues son los que integran ese chat, son primeras figuras de cada una de las empresas, ¿no? Marcelo, hablabas de la reforma que se va a tratar mañana, lo vamos a preguntar a la senadora Fernández Agassi, pero el oficialismo no tendría problemas en mañana sacar la media sanción del Senado. ¿Estás de acuerdo o no? Porque Cristina dijo que no, que esta no es la reforma que yo quiero. Es un tema muy polémico, después nos vamos a ocupar de eso, porque ¿por qué hay tanto apuro, tanta polémica, tanto escándalo, si no es la reforma definitiva de la justicia que quiere el oficialismo y el kirchnerismo? Lo vamos a tratar porque, además, Marcelo, bueno, el Senado tiene los votos. Si hay una vigilia de protesta en la puerta del Congreso de la Nación, porque mañana a las 12 es cuando se trata esto. Y después es el tema de diputados, donde les faltan unos votos al oficialismo, pero el viejo tema con los gobernadores de la chequera, que funcionó con todos los gobiernos, con todos los gobiernos, recién con Santoro estábamos haciendo memoria de la vuelta a la democracia, el gobierno de Alfonsín. Bueno, de Alfonsín para acá, yo recuerdo, todos los presidentes usaron la chequera para llegar a acuerdos con los senadores y lograr aprobaciones en el Congreso. Este es el caso también. Así es, bueno, vamos a hablar, ¿cuál es el planteo? El planteo es, ¿por qué está apurado el gobierno para beneficiar a la Cristina? A Cristina Salayez, esta no es mi reforma. ¿Le habrá pasado factura a Alberto Fernández, a la Ministra de Justicia, a Gustavo Vélez? Porque hay muchas críticas de la Ministra de Justicia de parte del Kirchnerín Maduro, diciendo, y mirá, ahí está la reforma y vos no la defendés. Así que ahora vamos a hablar con ambas senadoras. Ahí está entrando Jorge Yoma. Jorge Yoma, también está... Se vino como el Che Guevara, mirá. Sí. Con la bolsa del Che Guevara. ¿Qué Che Guevara? Es Tomás Riojano que el Patay, mirá. Marcelo, y otra vez te escuché hablar del Fondo Monetario Internacional. Hoy conversación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, Martín Guzmán y Cristalina Giorceva. Empiezan hoy las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. No, Marcelo, vos has cubierto mucho, has estado haciendo guardia en Washington. Es un sim-sing, es un sim-sing. Siempre lo mismo. Sí, bueno, a ver... Después presentás un plante y dices, vamos a avanzar. El diálogo fue con buena onda, ¿viste? Sí. Pero yo de Cristalina Giorceva, más de diálogo y buena onda, acá hay que poner la plata, porque todo lo demás es cantón pintado, ¿no? Vos sabés que la buena onda del Fondo Monetario siempre me genera cierto escozor a mí, ¿no? Termina, sí. Sí, algunos dijeron, hoy un importante funcionario me dijo... Le vamos a pedir a Yoma que hable un poquito más bajo, ¿viste que él nos reta a nosotros? Sí, la mejor onda entre Cristalina y Alberto. Le digo, pará que Lagar y Macri decían lo mismo, ¿no? Mirá cómo terminamos. Estaban casi de novio Lagar y mirá cómo terminamos, ¿no? Así, atención. Igual, bueno, se intenta regularizar el día lunes. Tengo entendido que la semana próxima el gobierno va a hacer una escalada de anuncios para tratar de retomar la iniciativa. Después lo vamos a discutir con Yoma, con Santoro, porque el gobierno en las últimas dos semanas la verdad ha perdido bastante ritmo, está enredado en muchas cosas. Va a haber anuncios. El lunes del acuerdo de la deuda y la aceptación de los bonistas. Dos o tres días después, todo un anuncio sobre el tema de seguridad. Conurbano. Una gran movida, me parece que el contenido no es muy fuerte. Quieren, por ejemplo, establecer, no sé si van a hacer anuncio o hecho concreto, en todo el Conurbano, paradas seguras en los colectivos y demás. Va a haber más plata de autos, más plata para mejorar la infraestructura. Pero acá si no hay más gente en la calle, vos vivís en el Conurbano y lo sabés. Sí, yo coincido con vos, Marcelo, acá hay una cuestión de tiempo. Si uno vive en el Conurbano y en la Ciudad de Buenos Aires, está muy ligado a la inseguridad, no hay que esperar, como vos decís, soluciones al plazo inmediato, porque vos lo que necesitas son más uniformados. Y no hay, por más que quiera, no hay, porque vos podés hacer toda una presentación, no importa si a la ciudad o en el Conurbano, presentás, ponés patrullas, exactamente, y el chorro te va por otro lado. Sí, sí, bueno, igual... Con respeto para los chorros, pero digo... La idea es del gobierno decir, deuda externa, o sea, viste que acá los tres temas siempre tratamos, tema sanitario, anuncios el viernes, tema económico, anuncios el lunes, y después va a haber un anuncio de la famosa de 60 medidas, y tema de inseguridad. Ahí pasa Yoma. Bueno, Yoma... Yoma está haciendo lo que quiere, se adueñó del estudio, habla, pasa. Estamos buenos. Lo vamos a poner acá entre nosotros también. A ver, y acordate que Menem condujo un programa político, ¿no? Sí, exactamente. El de Neu, no, esperemos que...